a respetar los acuerdos alcanzados con el MECENI y el GIAI para facilitar la recuperación de información oficial de las instituciones gubernamentales necesarias para hacer su trabajo y facilitar el acceso a los centros de detención a fin de controlar la situación de los detenidos en el contexto de las recientes manifestaciones. El Grupo de Trabajos para Nicaragua y el Secretario General de la OEA expresaron su profunda preocupación por la decisión del Gobierno de Nicaragua de retirar la invitación al grupo de expertos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que acompañe a la Comisión de Verificación y Seguridad establecida en el marco del diálogo nacional y concluir la visita del ACNUD expulsando a su personal. Existen abundantes pruebas para concluir que la violencia generalizada continúa acompañada de un aumento en el número de víctimas y un aumento considerable en los informes de actos de represión e intimidación. El diálogo nacional no se ha reanudado y el Gobierno ha declarado su intención de excluir a las partes interesadas indispensables, incluida la Iglesia y los estudiantes. La cooperación del Gobierno con los actores internacionales y regionales relevantes se ha deteriorado considerablemente. El Grupo de Trabajo continúa avanzando en su mandato a lo largo de tres líneas de actividad claves. Uno, apoyo a los esfuerzos para promover el diálogo y crear las condiciones para que sea exitoso. Muchas gracias, señora Presidenta. El Gobierno de Nicaragua expresa su más enérgico rechazo a la maniobra injerencista del denominado Grupo de Trabajo del Gobierno de los Estados Unidos, en contubernio con algunos países que conforman este Consejo Permanente. Les repetimos y reiteramos una vez más que el Gobierno de Nicaragua no lo reconoce, no existe, y les manifestamos que no tenemos nada que responderles. Exigimos respeto a la soberanía nacional del Estado nicaragüense, a su dignidad como nación libre y soberana en el concierto de las naciones del mundo. Basta ya de seguir atacando al pueblo y gobierno nicaragüense sobre la base de cualquier pretexto, mentira y argucia para desestabilizar al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a fin de remover al Gobierno legítimamente electo por el pueblo de Nicaragua. A los hermanos países de la región que insisten en asociarse a las directrices norteamericanas golpistas, desestabilizadoras e injerencistas en los asuntos internos de Nicaragua, les invitamos y exhortamos respetuosamente a que cesen su actitud hostil e inamistosa en contra del Gobierno de Nicaragua, que es un país amigo de todos ustedes. Es un país amante de la paz y la seguridad internacionales, de respeto a la igualdad soberana de los Estados y el derecho a la autodeterminación.